Hola gente, soy Pokéfanchi y estamos acá en el juego de Pokémon Que no es de Pokémon, pero parece de Pokémon y dicen que es mejor que Pokémon Ya saben, estamos con Tempten un día más Y hoy vamos a empezar este capítulo recibiendo un Tempten de regalo de nuestro amigo ByeCrazy No sé si lo digo bien o no, pero ahí está en el Steam, pueden ver el chat en el video de YouTube Así que chicos, vamos a aceptarlo, ¿por qué no? ¿Preparado? ¿Tengo que hacer algo? No sé qué hacer ¿Preparado? ¿Le tengo que poner preparado? ¡Perfecto! ¿Ves? ¿Se llevó a cabo? ¿Qué pasó? ¿Estás loco? Vamos a ver, vamos a ver Chicos Como ven Tenemos Este pedazo de oso Amigo Tranquilícese Tranquilícese Te abro por privado, ¿vale? ¿Eh? ¡Uh! Oves Ojo, eh Digital Amigo Dicen que es un potente Estos dos no los voy a ocupar, ¿eh? No los voy a ocupar para el dojo de hoy Eh... General Uh... Aquí me declaro... Incompetente, ¿eh? ¿Cómo puedo hablarle a alguien? En privado Uh... Este está bonito igual Lo vamos a notar Pero bueno, chicos Vamos a ir Comenzando con el dojo, ¿eh? A ver si podemos... Garnarla a la primera Ah, arriba Vale, vale, vale Interactuar Uh... Interesante esto, ¿eh? Amigo Esto sin conexión Uh... Ya no lo tengo cerca, al parecer, ¿eh? Bueno, chicos Me inscribiste tú al privado El problema es que... No sé cómo aclarar el privado del juego, ¿eh? En general Local General Uh... Soy... Un ignorante de esto todavía, chicos, ¿eh? Notificación Mapa Gestos Interactuar Programadores Programadores No, no lo sé Pikachu Alt... 2-2-2-1 Bienvenida a la familia Muchas gracias Vamos a... A comenzar Ah, aquí me sale el mensaje Ojo, ¿eh? Ahora sé que sí, ¿eh? Aceptamos Bueno, ahí vamos a ver después El... Mensaje Vamos a bajar... Acá ¿Cómo seguimos? ¿Para acá? Vale ¿Qué es eso? Uh, está guapo este doido Uh ¿Por qué no salto? Perfecto Ay, caramba Vale, vale Perfecto De momento Quiero intentar Solo Ganki Lo que sí me ayudaría un montón Es saber Los tipos de estos Temtem Este de acá ¿Este de acá será volador? O ninguno volador Bueno, vamos a ver Sí, 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 sí O sea, volador Eh, viento Me ha reventó Me ha reventado Me ha reventado Platypet Platypet Platypet, perdón No Vale No hice nada con él Vamos a cambiarlo Por Saku Y este Le va a pegar con corriente continua Por cuatro El rayo Uh ¿Y Nesla? ¿Qué onda Nesla? Agua eléctrico O sea No afectó Uh Vale Tóxico Planta ¿Urichol era tóxico? Agentezca Por tirar algo Cuidado Saku Síntesis eléctrica Si le tiro con eléctrico Se cura Perfecto Vamos aprendiendo cositas Chicos Puede que hayamos Sobreestimado nuestra técnica Así es chicos Pero la verdad Que estuvieron a punto Para el metido Vale Primera batalla Aquí En el dojo Superada Vale Vamos a pelear Mucho texto Cada vez que nos encontramos Con un NPC No es como Vamos a pelear Y ya De repente quieren conversar Yo Quiero pelear Solamente Vale Ese Aprendimos que tenemos que ir Con tóxico Y Saku ¿Qué? No me acuerdo No 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 Saku Vamos a Cambiar Vamos a pegarle Con corriente Continuar No Lo reen Toda Platyget Tóxico Igual A los tóxicos Les viene mal Los tóxicos ¿No? O estoy loco Primero Vamos a ponerle Un balsamito A este Y vamos a seguir Pegándole Con corriente A Saku Vale Golpe Aceléptico Y corriente Continua Sigamos Ok Me revienta A Ganki Le pegó Bastante Pero No fue suficiente Bueno Este no va a ser Mucho Pero por si se despierta Vamos a hacer Uri Chol Uppercut Puede ser Vale Vale No está dormido Pajarito Voy a deshacer De este Primero Perfecto Perfecto El Chol A este Creo que también Le hacía daño Con No lo sé Por dos Ah Piel tóxica Se me había olvidado Si Aprender a jugar Este juego Es como Si no supieras De Pokémon Y tratas de aprender A jugar Es muy duro De hecho Cuesta más Porque tú ya tienes Internalizado Más o menos El tema de Pokémon Entonces crees que es igual Y no siempre es igual Aquí No sé No pega los dos Uy Vale Perfecto Ay Me equivoqué Veneno le pega Vale Ficas al agua Perfecto Y a planta Vale Y tóxico a tóxico No pega doble Algo Recordá Que Ráfaga Pegada fuerte Acá la dice Perfecto Guay Cuidado Yo me la tengo Que aprender Bueno La verdad chicos Que no creo Que logre Aprendérmela Digo Años jugando Pokémon Y tampoco Me recuerdo 100% De la tabla Vamos a la mochila Y usamos El frasco De tantes días Y curamos A todos Es digital A digital Lo que hace Es por dos Vale Ah vale Ah por aquí no es Vale Por aquí no es Ah Tengo que estar Justo en medio Vale Ey ¿Y aquí no puedo Bajar? Ah Mamita Querí Vale Vale Tengo que venir A la De arriba Vale Acá Correcto Ahora sigue así Perfecto Hay dos cositas Acá Bálsamo Cada vez que dan Cositas así En los juegos Es que te van a reventar Por eso te dan Bálsamo Vale Ay Ay Chicos Chicos Vale Vale Ese temtem Pajarraco No sé si será Viento El Baren Chic Sé que el otro sí Vamos a usar Garra Venenosa Acá Y corriente Continua acá Sí Perfecto Lo reventaron Por cuatro Perfecto Saco el que más aguanta De nuestro equipo Por lo menos Bueno Por es tóxica Brichol No sé si lo ven Saben Pero vamos a intentar Uh Banshee Shadow One shot Así es Me lo duerme Y este lo mata No Uh El zorrito este Voy a tirarle Una de espora Vale Los sacos son jodidos Sí, sí No daño tanto Misaku Si tiro El ataque Vamos a intentar Pensé que le iba a pegar Al de al lado También No fue buena O sí Con metal ¿Cuál es metal? ¿Este es metal? ¿Este es metal? Supongo No No Uh, no sé cuál es metal Mental Ah, mental Perdón Supongo que golpe En arco-léptico Pero bueno Yo lo tengo Redentado Redentado Ah, uh Come on Vale, vale, vale Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón ¿Era el redentado? ¿Era el redentado entonces, no? Bueno, chicos Está ganado este En todos los Tuve un lag mental parece Ah, vale, vale, vale Entendí, entendí, chico Perdón, perdón, perdón Uy, ahora no tengo el eléctrico Para reventar al otro Con el eléctrico Okama Ah, tengo para revivir De otro Lo va a ocupar En bálsamo Vamos a descansar En este ¿Y no lo reviví recién A Ganky? Ah, no, no lo reviví Vale, vale, vale Picotazo Multipe Ah, vale, vale, vale Tóxico Ah, pero está durmiendo el mío Vale, vale Vamos a revivir A Ganky Y vamos a A pegar con esto Okama, aire Okama, aire ¿Qué fachi y toxico? Vale Okama, lo reviento Con ráfaga Okama, lo reviento con ráfaga Oh, no Bueno, voy a jugar me la yo Porque no quiero depender De ustedes, chicos Ay, creo que me equivoqué Me van a reventar a... Quedó a nada, ¿eh? A nada Sabía que me iba a pasar eso Debía haberle puesto un bálsamo antes de cambiar Mola alto, torito volador No, me equivoqué encima Revere Vale Y este va a pegar con un picotazo múltiple Tóxico Vale, 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 vale Ese es el tóxico, ¿verdad? Todavía no, ni siquiera reconozco bien los colores de cada tipo Guau Se no pega nada Qué pelotudo que soy Ah, sabía que ese no le pegaba nada Bueno Lo ganamos igual Lo ganamos igual, pero mankeándola fuerte Mankeándola bastante fuerte Yanky Vamos a revivir a... Ah, no le puse a revivir, perdón Revivir acá Si le da información de la información de la información Y si es físico o especial Perfecto Bálsamo Bálsamo Me quedo bálsamo para acá Voy a ir de primeras con otros Pokémon, ¿eh? O sea, con otros Temtem Con Saku Creo que Saku aguanta muy bien Supongo... Ah, aquí está la líder No gasté objetos No tengo miedo a perder Pocos panzoles Vale, vale ¿Hay alguna forma De que no se vea tanta gente acá? Me refiero a que... Me molesten de repente Que se vean todos ahí, ¿eh? Vale Voy a volver a cambiar de equipo Voy a poner Los más Malitos Arriba Para este combate Creo Que son estos Para perderlos A estos primeros Y... Ir desgastando He venido a desafiarte Vale 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 Rofada de viento Al este, ¿no? Envenenado Maradí Viene ahí Creo que no alcanzo A pegarle Creo que no alcanzo a pegarle El siguiente No va a estar más de eso Creo que voy bien El chat No lo voy a leer Porque quiero Intentar hacerlo Guido Ah, perfecto No me había fijado Que era por dos Esparce No tengo idea ¿Qué tipo será ese? Ah, eléctrico Me reventó Me reventó Ah, tuve ahí Uh, aguantó Aguantó Oh Oh Oh, ese Pi 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 Pic Golpe duro Toxicazo Me están focuseando Esa cube Ah, parece que pegaba más Vale Vale Eh Uh A nada ¿Para eso? ¿Lo cambió? ¿O murió? No me fijé Estuvo ahí Vale Tengo aquí para eso Wow Me lo mató Es un mozo Sí Caco, aguanta Por favor, amigo No, no aguanto Yankee, quedaste solo ¿Qué hice? Me equivoqué Espero que no tenga algún ataque Que me destruya la vida Impacto taladro Creo que Oseara También es viento Creo que hay alguna oportunidad aquí ¿Me congeló? ¿Me congeló? ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me dijeron que no usara esto Pero no me interesa Vamos a usarlo Este es muertísimo Bueno, ahí está ¿Eh? ¿Eh? Chicos Nuestra primera derrota en Dojo Está interesante el combate Disculpa en el chat Que no lo había leído Pero quería Intentarlo solo Hay cosas interesantes Que sacamos de acá Voy a leer el chat Tengo un segundo Los consorcios Los consorcios son muy importantes Depende de todos ¿Va a pasar por eso? Sí ¿Va a pasar por eso? ¿Va a pasar por eso? Hacerlo sin gastar Hola Fer Bienvenido bro Disculpa Hola arena Igual cuando lo logres Diré Entusiasmo a la primera Chicos tranquilos Yo después Todo lo edito Digo a la primera No mentira Esto va Completito A A YouTube Así tal cual No le hago nada ¿Cuánto llevamos? 30 minutos De capítulo Vale Está duro Para Waxel Bienvenido bro Houston ¿Cómo anda? ¿Ahora por acá? ¿O por acá? ¿Ahora por acá? ¿Cierto? ¿Los Tenden? ¿Quiénes son los Tenden? Vale 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 Por lo menos Memoria teníamos ¿Eh? Vale Estamos acá Creo que recuerdo Los ataques eficaces Que hice Creo Es como un gym No, no, no No quiero No quiero ayuda Para pasármelo Lo que quiero es Recordar Lo que había hecho La faga de viento Acá Y vamos a atacar A Canoa Ah Garra venenosa No Garra venenosa No era ¿Por qué no Lo van a envenenar? Por dos Lo ocupo De nuevo Se pica un helenoso Para algo Bueno Igual Me lo arreglamento Vale ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón Perdón Eh ¿Tú hay? Ah Ya lo elegí No 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 2 paga le pega una barbaridad a Saku este es el Temtem que no sabía cómo bajarme eléctrico vale por 2 me ha pegado con esporas ah no, me envenenó este perfecto las tóxicas vamos a bajarnos este porque es peligroso para mí son más rápidos los dos creo que sí vale ok vamos a salvar el Saku acá está muy lento Kaku ¿cuántos me quedan? son 3 nomás los que me quedan no está ganada ni por si acaso no está ganada ni por si acaso no está ganada ni por si acaso reviento quiero descubrir cuál es el ataque que reviente a este Sparcy puede ser poco de es por si acaso epic levanta correction hay No, el polé estrigó. No sirvió de nada, eh. No, no, no. No debería hacerle daño. Está perdidísimo, eh. Vale. No puedo hacer nada aquí. He perdido de nuevo. Vale, era el chat. No se puede farmar plata. Sí, pero tiene que tener algo de plata. No, 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 no. Está difícil, está difícil, está difícil. Viento mental. Me lo revientan de un plumazo. Agua mili. ¿Qué es el melee? Vale. ¿Qué es el melee? Vale, guaya. Abrazo, bro. Que descanse. Ay, crazy. Déjame pensarlo todavía. No, es que no lo quiero hacer cooperativo. Neutral. Viento. No me ocurre algo. No me ocurre algo. ¿Dónde? ¿Dónde atrapa a Genki? Es que si atrapa a otro, podría... Reemplazar a Platybet por Genki. ¿También otro temtem? En fin. Uh, chicos. Está duro, eh. Voy a intentarlo una vez más. ¿Por acá también se puede? Vale, vamos a deler con más gente. Yo creo que no va a pasar por el tema del leo, ¿sí, eh? Ustedes no son los mejores para luchar este debido. Sube el ataque y se baja la defensa. Vamos. Vale. Lo bajamos. Pájara está con un nivel bajísimo. Poyichol, acá. Pájate. Perfecto. Falto nada. Perfecto. Vamos. ¿Tonami? Sí, por supuesto que quiero. Vamos. Un amigo. Es un amigo. Perfecto Si, 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 si lo recuerdo Hasta una vez no lo puedo ocupar todavía No, lo reventó Tengo hipnosis Hoy en día olvido que tengo hipnosis ¿Saku no era viento? Tengo hipnosis Perfecto Perfecto Vale Vale Por los lole Si, si, si Si recordaba eso Vale Vale Me muero Y no pude Bueno Ahora está muertísimo Muertísimo Si, si, si Si, si, si Si, si, si Perfecto Perfecto Ok Tercer intento Tercer intento Vamos Vamos Duro este juego eh Bastante duro Ah, no tengo la hipnosis De primera De primera No tengo la hipnosis De primera De primera De primera De primera Que infeliz Vale, dime que eres más rápido Dime que eres más rápido Me mata el pájaro Perfecto, perfecto Va como quiero, va como quiero ¿Vale? Departó ¿Lo revienta? La tóxica He echado el para casa No te puedo creer 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 ¿Qué es eso? Cuando el contador de turno llega a cero, el Temtem queda inconsciente ¿Qué es esto? Espérate, Tsunami Rente, continúa Tsunami? 30 bit, aguanta, Tsunami Tsunami? Uf, uf Llevo el momento Tsunami 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 Serían los pies Tsunami 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 Sí, pegó. Tsunami. Congela. ¿Estás jodiendo? Tiene voces tridente. Tiene voces tridente. Tiene voces tridente. Tiene voces tridente. No le pega nada. Vamos. Pero tú ya no eres un aprendiz Pokéfanchi. Desde este momento tu nombre quedará grabado en los libros del dojo Arizola como uno de nosotros. Un verdadero domador. A la primera. No, chicos. Claramente no a la primera, pero... La ganamos ahí raspando el final, eh. Enhorabuena, te lo has ganado. ¿Ha obtenido una tabla de surf? ¿Ya podemos surfear? Sí, es mi tabla de surf. Quiero que te la quedes. No tengo nada mejor que darte como agradecimiento. Y además, yo voy a descansar del surf una temporada. Así que por favor, acéptala. Estoy segura de que te gustará surfear en el río Silaro después de tanto esfuerzo. Y además, es la mejor forma de capturar Temtem de tipo agua. Disfruta de esta historia, Pokéfanchi. Pero no olvides nunca que un verdadero domador jamás deja de aprender. Si de verdad estás decidido a mejorar como domador, tienes que encontrar desafíos aún mayores. Sí, yo diría que estás listo. Es el momento de que hagas un viaje. Ve a Ominesia y busca a un hombre llamado Rawiri. Es el maestro del hoyo de Mokupuni. Además de un viejo amigo. Él te enseñará. Solo hay una manera. Una aeronave. Ve al terminal de aeronaves y busca a una que se llama Narval. Su capitana es Adia Turay. Toda una veterana. Es tu mejor opción. Buena suerte y buenas capturas. Estoy orgullosa de ti, Pokéfanchi. No me cabe duda de que el profesor Constantinos lo estará también cuando se entere. Chicos, lo hemos logrado. Vamos a salir del hoyo. Así es, gente. Nuestra primera victoria en un dojo. Miren, miren cómo quedó el equipo. Saco dormido y con casi nada de vida. Perfecto. No puede haber quedado mejor. Así que chicos, el capítulo por hoy más que terminado. Es un juego que tienes que pensarte muy bien la estrategia para poder ganar. La hipnosis ha sido clave al principio. Y... Es un juego complejo. Pokémon, podrías aprender de la complejidad de estos juegos. Porque de verdad, le dan más ganas de seguir aprendiendo. Así que chicos, no digo nada más. Soy Pokéfanchi. Y nos vemos en un próximo capítulo de Temtem. Chao, chao. Well... Cuatro. Arrepentas. Precio. Gracias.